Hola, Sarolay Night Live, ¿nos contaron? Eso vi, lo cortearon a otro día. No, pero esto no... ¡Háblanos de eso! ¿Qué se quiere ahí? Este, hermano, todavía... Eso lo acaban de anunciar, este... Creo que en octubre, ¿cuánto es otro día? El 21. El 21, octubre 21. Yo me enteré también de ver el podio, no sabía nada. No, ahora voy a escribir los chistes. No, ahora voy a escribir los chistes y todo. Mi chiste, gracias a todos. ¡Va! Y ven! ¡Vamos! Juntos con ustedes, gracias. Gracias por verlos. ¡Buen sal. ¡Vamos, Ab0t. ¡Vamos! El 20, viernes... ¡Vamos! ¡Vamos por ver ya! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver más veces y... ¡Buen sal. Gracias por ver. Esta noche fue algo total majestuoso dentro de lo que fueron los premios Billboard 2023 Donde todo se fue por lo alto Con esta gran presentación de Bad Bunny la cual duró un máximo de 8 minutos En donde interpretó grandes éxitos En donde la gente se lo disfrutó y se lo gozó hasta no poder También podemos ver este video donde se encuentra Bad Bunny junto a Peso Pluma Como en un área donde ya los artistas se iban a trepar a cantar